un procedimiento en que los países que entran como miembros, ocurrió con Croacia, es bueno aceptar legislación y también valores. Así que mi recomendación para los otros países, Bosnia, Hezegovania, Kosovo, Moldova, es seguir las expectativas de Europa y ser fuertes para cambiar su sistema electoral, porque este procedimiento también se usó en Croacia para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Los organizadores me han dicho que me piden que ya suspendamos la sesión de preguntas y respuestas, pero les pedimos que a quienes quieran hacer alguna pregunta se las entreguen a los organizadores por escrito y veremos la forma de tener alguna interlocución. Simplemente… y una disculpa, pero si no, no se puede cumplir con todo el programa. Simplemente quisiera cerrar la mesa con tres conclusiones que me parece que fueron la coincidencia o el consenso con nuestros tres panelistas expertos. Que si estamos hablando de integridad electoral, no podemos pensar exclusivamente en las elecciones o en el tiempo en que transcurren los procesos electorales. Se trata de iniciar al día siguiente de que concluye la jornada electoral, el día en que depositamos las boletas en las urnas y termina precisamente el día de las elecciones. Esto es una tarea permanente. El segundo punto es que no solamente deben de participar en la solución, en el diseño y el control de esta situación los partidos políticos, los políticos y los gobiernos. Y mucho menos el sector público, porque son los que están involucrados. Debe involucrarse también y fundamentalmente a la sociedad civil, a la sociedad civil organizada, a los ciudadanos, no solamente en exigir rendición de cuentas, sino también a través de procesos educativos, en donde desde la infancia ya estén involucrados con la debida forma de hacer política, con tener conocimientos anticorrupción e involucrarse en el diseño de políticas públicas, porque precisamente es la manera en que se va a exigir a los partidos políticos, a los candidatos, una rendición de cuentas y democracia clara. Y finalmente, creo que hay también un punto de coincidencia en el sentido de que no solamente debemos pensar en las grandes corporaciones y en los gobiernos centrales o corporaciones extranjeras o regionales, en fin, sino que debe de buscarse la forma de atacar el problema, de resolver el problema desde los candidatos en los espacios más locales, en las comunidades, los propios partidos políticos, locales, regionales, y el problema a gran escala, escala nacional, los gobiernos nacionales y también las grandes empresas, pero las pequeñas empresas. Y la gran conclusión o la propuesta, si me equivoco, por favor ustedes corríjanme, es que nuestros tres panelistas están de acuerdo con la regulación, con la regulación sobre el origen y el destino de los recursos públicos y privados que participan en los procesos electorales. La tendencia de esta mesa es hacia el control y las reglas. Si es así, pues les agradezco a nuestros panelistas, ha sido una mesa interesantísima y seguiremos discutiendo este tema. Un aplauso y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos la distinguida presencia de las y los especialistas de la primera mesa de trabajo de esta conferencia global sobre financiamiento político. Gracias por ver el video.